Hola, buenos días. Bienvenidos a este webinar en el que vamos a presentar nuestro nuevo producto de VMware Cloud, del cual estamos muy orgullosos y que esperamos que pueda tener un gran impacto en el mercado. Sin más dilación, voy a compartiros la pantalla. Creo que ya la vais a ver en breve. Bueno, ¿qué agenda hemos preparado para hoy? Pues brevemente introducir Valhalla como compañía, para que nos conozcáis un poco mejor, hacer una descripción del producto y de sus capacidades, un breve análisis de la competencia para que veáis también cómo nos posicionamos, una demo del producto y finalmente un cierre donde nos podemos dar más información si os interesa de cómo podéis avanzar. De acuerdo, sobre Valhalla, nuestro core business o el centro de todo nuestro negocio es un centro de datos Tíder 4 ubicado en Castellón que cumple con las máximas garantías y cumplimiento normativo. Tenemos también el esquema nacional de seguridad de nivel alto, que tiene muy poquitos proveedores en este país. Y obviamente también las ISOs más habituales, las 20.000, las 27.000. Entonces, somos una compañía muy posicionada alrededor de la seguridad y el cumplimiento normativo, como podéis ver. Estamos en una época de cambio profundo, yo diría, donde hemos cambiado el enfoque de negocio hacia nuestro core business, hacia aquello donde somos realmente buenos, que es nuestro centro de datos, seguridad, cumplimiento normativo, garantías, etc. Ha habido cambios accionariales, han entrado nuevos inversores y ha habido una ampliación de capital. Con lo cual, con esta inyección de capital, lo que esperan los socios es poder acelerar el crecimiento porque vemos una oportunidad muy buena en el mercado para una empresa como nosotros. Se ha renovado también el equipo directivo, prácticamente por completo, ha salido el equipo anterior y ha entrado un nuevo equipo directivo, en este caso liderado por mí, que, por cierto, no me he presentado. Soy Javier Salcedo, CEO de Valhalla. Y, bueno, ha entrado también un nuevo director comercial, Javier Sánchez de Pazos y, bueno, las personas del comité de dirección también han cambiado. Tenemos una nueva identidad corporativa, un nuevo logo, una nueva identidad y una nueva web, mucho más enfocada a esta nueva etapa, ya lo que queremos conseguir. Tenemos nuevos productos como el que hoy presentamos y ahora ahora os contaré un poquito más de esto en breve. Acuerdos estratégicos con proveedores clave para nosotros, que también iremos introduciendo los más relevantes durante la sesión. Y un programa de partners 100% canal. En esta nueva etapa vamos totalmente en direct, en canal, ¿vale? Y, bueno, hemos recogido todas las sugerencias de nuestros partners, ¿vale? Y del mercado en general, intentando crear un programa de canal y de partners, pues, diferente y muy atractivo, ¿no? Y que permita, sobre todo, a los partners competir con las máximas garantías. En cuanto al portfolio objetivo, pues, bueno, estamos completando el portfolio anterior de la compañía, que básicamente eran servicios de housing y cloud open stack, con una plataforma open stack muy potente e innovadora, ¿vale? Pero sí que reconocemos en esta nueva etapa también la necesidad de complementar esas soluciones con otra serie de productos, ¿vale? Bastantes de ellos o ya han sido anunciados o van a ser anunciados durante este año y, bueno, la pieza, o una de las piezas muy importantes que presentamos hoy, o nuestro producto bandera es el de VMware Cloud. Finalmente, ¿qué definía Valhalla, no? ¿Por qué Valhalla? ¿Por qué somos diferentes? Pues, bueno, máxima seguridad, disponibilidad, cumplimiento normativo, con las cosas que os he comentado, ¿vale? Estamos muy preparados en ese sentido, tanto a nivel de data center como a nivel de procesos, de sistemas, todo lo que recoge el esquema nacional de seguridad. El mejor servicio, pues, somos una empresa de un servicio 24 por 7, que es y con un primer nivel de especialistas, ¿no? Es un call center con muchísima gente donde el primer nivel te deriva al segundo, etcétera, ¿no? Somos realmente una empresa muy cercana en este sentido, ¿no? Y Partner Friendly, ¿no? Bueno, el nuevo programa de venta 100% canal, pues, bueno, creemos que hemos creado un canal muy interesante con el objetivo de ayudar a nuestros partners a crecer. Vamos a pasar ya a ver un poco las características principales del producto. Bueno, hace, en esta nueva etapa, yo llevo aquí 5 meses en Valhalla y, bueno, nos planteamos la necesidad de, oye, tenemos que tener un producto WMWare, porque WMWare, aunque está que está muy bien y tenemos una plataforma realmente potente e innovadora ahí, pero también hay muchos clientes que prefieren tecnología WMWare. Porque es una capacidad de tecnología probablemente, bueno, probablemente no seguro, que es la mejor del mercado, ¿vale? Y Valhalla quiere estar presente ahí dando elección tecnológica a sus proveedores. Entonces, empezamos a pensar, ¿no? Cómo tendría que ser el producto ideal en tecnología WMWare que sea, intentando que sea especial, ¿vale? Y por especial, ¿qué buscábamos? Pues, bueno, un producto de 10, ¿no? Queríamos hacer algo diferente, dar un servicio WMWare con las máximas garantías, con la mejor tecnología, compatible con el resto del mundo y de nubes, etc. Y empezamos a pensar. Seguimos pensando y dijimos, venga, ¿qué queremos? Queremos tener las mejores capacidades, la mejor tecnología disponible con WMWare. La máxima seguridad para que nuestros partners estén tranquilos de que ahí no va a haber problemas o al menos estamos todos los protegidos que podemos. El mejor precio, obviamente no un precio low cost porque en un centro de datos tier 4, en escena nacional de seguridad, en el alto y con la mejor tecnología, pues, hombre, un precio low cost, no, no es ese nuestro posicionamiento. Pero sí que un precio muy atractivo porque en esa nueva etapa con nuestros nuevos socios queremos tener un crecimiento muy agresivo en el mercado, ¿vale? Y el precio vamos a facilitar mucho ese, con un precio atractivo vamos a facilitar el onboarding de los mosquitos. Con un enfoque 100% canal, que sea muy fácil de usar y esto es fundamental, yo creo. Y, bueno, la cercanía y el soporte que es uno de nuestros atributos grande. Al final yo lo resumo todo en que solo funcione, es decir, que tengamos una plataforma en la que yo pueda hacer todo lo que quiero hacer de forma fácil y que funcione, que no hay problemas ni al escalar, ni de rendimiento, ni de incidencias, bueno, eso es lo que nuestros partners además buscan, ¿no? Porque es un negocio, ellos hacen negocio para el cliente final y quieren que la gente funcione. Y que si alguna vez no funciona, no tienen dudas, pues, tengan ese soporte cercano o esa persona que conocen que te pueda ayudar. Bueno, entonces, después de todo esto, ¿cuál es realmente el resultado? Bueno, primer resultado, somos el tercer proveedor VMware Cloud Verify en español con nuestro nuevo producto de VMware Cloud. ¿Qué garantiza esta certificación? Bueno, que usamos las mejores capacidades de VMware o el software, el mejor software con las versiones adecuadas, con la arquitectura adecuada, con las mejores prácticas y sobre todo a nivel de seguridad también, que esa plataforma es, bueno, segura, robusta, estable, de nuevo, conforme a mejores prácticas. Además, garantiza también la interoperabilidad con otras nubes. Nosotros creemos en un modelo de nube interoperable y abierta, no queremos ser los únicos proveedores de nube para nuestros partners y clientes, sabemos que va a haber otros y es bueno que haya otros y queremos ser interoperables con ellos y eso es lo que también nos garantiza la certificación. Además de ser el tercer proveedor de un VMware Cloud Verify en español, somos el único de ellos que tiene el esquema nacional de seguridad a nivel alto y el centro de datos tier 4, ¿vale? Con lo cual, desde el punto de vista de la seguridad, las garantías, el cumplimiento normativo, tanto a nivel general como del propio proveedor, pues bueno, estamos excelentemente posicionados ahí. Las otras dos empresas certificadas son Ascense y Media Cloud y, bueno, pues ninguno de los dos tiene ni el esquema de seguridad a nivel alto ni el data center tier 4. Bueno, ¿cómo ofrece el canal ahora mismo la tecnología VMware? Pues hemos hecho, hemos hablado mucho con el canal en los últimos meses y nos han dicho un poco cómo trabajan con tecnología VMware y hemos tenido muchas discusiones. Entonces, un modelo muy habitual es el de nube privada. Compro hardware dedicado para mis clientes, uno por cliente o tres nodos hardware, por ejemplo, para formar un clúster, instalo Vicenter y le doy acceso a Vicenter al cliente, de tal forma que el cliente desde Vicenter gestiona sus máquinas virtuales, su almacenamiento, su networking. Cuando hablamos de nube pública, ahí es donde nos exponen los proveedores o los integradores que ahí tienen un problema, ¿vale? Porque la mayoría de ellos no están ofreciendo portales web autoservicio donde su cliente final pueda gestionar las máquinas, la CPU, la RAM, escalar, configurar la red, hacer backups y nos dicen que se están quejando, ¿vale? Porque Vicenter no tiene un interfaz multi-tenant, con lo cual el Vicenter en ese caso lo gestiona el integrador y no puede dar acceso a Vicenter a los clientes finales o no con las condiciones adecuadas, al ser más precisos. Y lo que los integradores nos dicen es que, bueno, los clientes se quejan de que les gustaría tener un portal de autoservicio. VMware ya tiene una respuesta para ello y la respuesta es Big Cloud Director, que es la plataforma estratégica de VMware para la nube. En modo autoservicio y con un portal web de pago por uso. Lo que nos dicen los partners es que habitualmente han tenido barreras o dificultades para la implantación de Big Cloud Director porque necesitaban recursos económicos y formación. Tenían gente formada en Vicente, Vicenter, Vicent, pero Big Cloud Director, pues bueno, tiene su complejidad, sobre todo cuando lo montas, pues por ejemplo la implantación de Big Cloud Director requiere de 17 máquinas virtuales conectadas entre ellas con una serie de versiones. Entonces, bueno, tienes que formar a tu equipo en ello, prepararte para operar esa nueva tecnología con garantías, etcétera. Y además recursos económicos también, ¿no? Pues de invertir en una nueva plataforma diferente de las plataformas de Vicente que ya tenía. Entonces, los partners nos dicen que están, bueno, que van tirando con el modelo un poco antiguo y que les cuesta subirse al carro de Big Cloud Director, porque es la herramienta estratégica de VMware. Entonces, ¿cómo queremos ayudarles? Precisamente facilitando al canal esa transición, decir, bueno, pues no te hagas tú el Big Cloud Director. Ya te lo opero yo como proveedor cloud especializado, ¿vale? Te doy Big Cloud Director mañana con un usuario y una contraseña y ahí tú puedes empezar a desplegar clientes, tenants con las máximas garantías. Y centrarse en hacer proyectos con tus clientes, que realmente es tu core business. No es ni manejar un data center, ni los cacharros, ni el hardware, ni siquiera probablemente las tripas un poco de Big Cloud Director. Entonces, eso es lo que una empresa como Valhalla puede poner a porta y puede poner a disposición de los partners. Bueno, Big Cloud Director, ¿qué es? ¿Vale? Pues la solución de nube pública de VMware. Es una solución que lleva en el mercado unos 9 o 10 años. Al principio es verdad que tuvo unos inicios bastante difíciles. Yo creo que, bueno, en este caso a VMware le costó un poco entrar en el mercado o dar con la tecla. Hubo un momento en el que la solución se dejó incluso evolucionar. Y en los últimos 3 años, VMware ha vuelto a empujar muy fuerte Big Cloud Director y yo creo que con un enfoque muy adecuado en este caso. Yo conozco todas las soluciones de VMware por mi etapa pasada en la sesión 1&1 desde hace 10 años, ¿vale? Donde apostamos por VMware desde el principio. Nos ha dado un resultado excelente. Y, bueno, nos permitió convertirnos en el primer proveedor europeo de lanzar una solución cloud en 2009. Y, bueno, en aquellos inicios, pues, bueno, con Big Cloud Director era difícil, ¿no? Pero yo creo que ahora VMware sí que está avanzando en la dirección adecuada y ha creado un producto realmente robusto y estable que te ofrece la mejor tecnología. Bueno, entrando un poquito más en detalle, Big Cloud Director realmente es un, como se simplifica, como un portal web, de una interfaz, ¿vale? Que soporta diferentes nubes. Y esto para mí es muy importante. Soporta nubes on-premise, ¿vale? Big Cloud Director puede conectar con un v-center de un cliente existente en el centro de datos que sea. Con un cloud provider como Valhalla. Pronto con una nube privada de VMware Cloud on AWS de Amazon. También con Azure, con Google y también con Location. Es decir, tú puedes tener tus nubes públicas y o privadas distribuidas por todo el mundo en cualquier datacenter. Y Big Cloud Director es la capa o la solución que te agrega todo eso y te permite gestionarlo de forma integrada y unificada. Y con las nuevas capacidades de HPX, NSX, etcétera, te permite también mover cargas de forma sorprendentemente simple y fácil entre ellas, ¿no? Incluyendo temas como hacer cambios o migraciones de máquinas virtuales entre un datacenter y otro sin pérdida de servicio y sin cambio de IP. Que es algo que siempre ha sonado a ciencia ficción en este mundo, pero que gracias a las nuevas tecnologías de VMware que están incluidas en Big Cloud Director ya es posible, ¿no? Vale. Big Cloud Director, como veis aquí también, pues soporta el escenario de diferentes service providers, data centers, siempre que los nodos de VMware cumplan una serie de requisitos y para eso está la certificación de VMware y en Workflow Verified, son conectables entre sí, ¿vale? Entonces, tú puedes tener diferentes máquinas virtuales, en diferentes pools de recursos, con diferentes políticas de nivel de servicio, en diferentes data centers proporcionadas por proveedores diferentes y todo gestionado de forma integrada, tanto a nivel de interfaz como de red y movilidad de cargas. Mucha flexibilidad también en cuanto a la gestión de organizaciones, departamentos, tenants, permisos, airbag y control de accesos. Bueno, aquí la verdad es que la plataforma es muy, muy potente que en cuanto al cumplimiento normativo es totalmente necesario. La plataforma está basada en el hardware HCI de NetApp, que es nuestro proveedor estratégico para hardware e infraestructura. Entonces, bueno, la parte, las soluciones de HCI o la parte hardware que necesitamos aquí es por una parte cómputo y RAM y por otra storage, ¿no? Lo difícil de estas soluciones es el storage. Y ahí NetApp es una solución líder de mercado, no porque lo digamos nosotros ni ellos, sino porque lo dice también Gartner y otros muchos, ¿no? Aquí veis el maje cuadrán de Gartner, donde NetApp es la empresa mejor posicionada. Entonces, NetApp nos da realmente todo lo que necesitamos, ¿no? Es decir, la mejor tecnología con la máxima seguridad que para nosotros es absolutamente fundamental y protección del dato. Y además nos dan una plataforma, HCI, que está certificada con las mejores prácticas de VMware también, con lo cual nos da también las máximas garantías. Nos proporciona capacidades, por ejemplo, como encriptado y compresión en tiempo real y además a un precio, digamos, razonable. Hemos acordado, la verdad, es que hemos llegado a un acuerdo muy importante con ellos. Y, bueno, todos hemos puesto en nuestra parte, porque para nosotros no queremos ser para nada un proveedor premium ni un proveedor caro, ¿vale? Queremos estar a un precio medio, la mejor tecnología a un precio medio y hacer accesible esa mejor tecnología. Y NetApp en este caso, pues, nos está ayudando. Bueno, más características incluidas en el producto, bueno, tecnología HCX para migración de centros de datos y apreides de BISFIR antiguos. Esto es muy interesante, ¿vale? La migración, ya he comentado, puede llegar a ser hasta en caliente y sin cambio de IP con tecnología de actualización de NSX. La apreides de BISFIR antiguos, pues, bueno, los procesos de migración de, tradicionalmente, de versiones de BISFIR son complicados. Sobre todo de versiones más antiguas, 5X. Y HCX te permite hacer este upgrade de forma bastante más sencilla, ¿vale? Con lo cual es una muy buena ocasión de enviar a nuestros partners para, pues, bueno, coger a sus clientes que todavía están un poco desfasados y actualizarlo, ¿no? A la vez que lo suben a la nube. Ofrecemos opción de NSX-T y UV, ¿vale? Nuestra apuesta es por NSX-T porque es la apuesta estratégica de VMWare. Es cierto que a día de hoy NSX-T todavía tiene algunas capacidades que no están presentes en NSX-V, pero este gap probablemente se cierre en los próximos meses y, bueno, VMWare no está desarrollando ya NSX-V, solo NSX-T. Y por eso creemos que es la apuesta que debemos hacer. Introducimos también un catálogo de aplicaciones disponible en un clic, ¿vale? Incluye un montón de soluciones desde CMS, stand middleware, bases de datos relacionales y no relacionales, bueno, más de mil soluciones software que están disponibles gracias a la compra de Bitnami por parte de VMWare disponibles en nuestro producto, ¿vale? El backup y cumplimiento normativo, ya lo he comentado, soluciones de VMWare como Big Cloud Availability, la suite de V-Realize con V-Realize Operations, Business, etc. También está totalmente soportada. Y backuping de RP, pues además de con la solución de Big Cloud Availability, también con proveedores como Acronis, BIM y CERTO, para que nuestros partners y clientes puedan elegir el que prefieran. En el roadmap cercano tendremos un segundo CPD, ¿vale? Además de nuestro CPD Tier 4, en una ubicación por definir, ¿vale? Y luego acabaremos teniéndonos las demás. Vamos a habilitar una conexión con los hyperscalers en nube híbrida porque reconocemos que el mundo es híbrido e interoperable y nuestros clientes también tendrán cosas en Amazon y en Azure. Y estaremos conectados con ellos a nivel 2, con las facilidades que eso proporciona. Soluciones de VDI también basadas en Horizon y todo el espectro de pivota en cuanto a las soluciones de Kubernetes hasta las más orientadas a desarrolladores con plataformas PAS como Cloud Foundry. Y, bueno, todo lo que está anunciando VMWare alrededor de Tanzu, etc. Estamos esperando a que VMWare termine de dar forma a esa parte y en breve podremos lanzarla también. En cuanto a casos de uso, pues cualquier escenario, cualquier proyecto que requiera un centro de datos virtual más o menos o de capacidad en la nube. Pero sí que es verdad que hay algunos casos de uso especialmente interesantes para nuestros partners. Por ejemplo, el de DRP, ¿vale? Hay muchos clientes públicos y privados que no están preparados todavía para, no tienen un plan ante desastres adecuado, ¿no? Entonces, es muy fácil teniendo un Vicenter existente conectarlo con nuestra solución, nuestra plataforma. Y, bueno, tener ahí un DRP y estar preparado en caso de contingencia. Especialmente a clientes públicos, la Administración está exigiendo cada vez más la certificación del Esquema Nacional de Seguridad. Que en su nivel medio les obliga a tener ya un DRP de verdad, digamos, no solo de papel. Entonces, es una muy buena ocasión también con clientes públicos para andar ese camino. Los que ya he comentado de upgrades de Vispir, de versiones antiguas, migración entre centros de datos. Bueno, cualquiera que requiera eso, un data center virtual. Y, bueno, a futuro también, en breve, VDI, Kubernetes y desarrollos de cloud nativo. Nuestro programa de partners lo hemos lanzado muy recientemente. A la hora de grabar este video fue ayer. Cuando lo veáis probablemente ya no sea ayer. A ver, nos hemos estado reuniendo con muchos partners. Con muchos de los partners de Mascom, que es nuestro mayorista de referencia en esta nueva etapa. Con muchos partners de los que han estado haciendo proyectos de VMWare, de CITIS, de SEN, KVM de toda la vida. Y hemos recogido su CIPA, que les hemos preguntado, bueno, cómo gestiona estas soluciones a día de hoy, con qué proveedores trabajan y cuáles son sus quejas. Y hemos creado un programa de partners que creemos está muy adaptado a lo que ellos nos han pedido. Entonces, el programa de partners, tenéis más información aquí en la web. Intentamos tener un enfoque completo de ayuda al partner, desde el marketing y la comunicación, ayudarles a estructurar el mensaje y a posicionar su empresa y su producto, hasta el proceso de venta, dándoles las mayores herramientas para el equipo comercial, argumentos competitivos para ganar las oportunidades. Y el soporte, dando información técnica, documentación, formación. Existen dos niveles de partnership, el silver y el gold. El silver es el nivel de entrada, no exige ningún requisito, más allá de rellenar un formulario de 5 minutos, y ofrece ya una remuneración muy atractiva del 10%, además de muchas ventajas. El gold ya exige un consumo mínimo de 2.000 euros al mes, soluciones de Valhalla, pero aumenta los beneficios, ¿no? Y, bueno, en el caso de la comisión también, sube al 15%. Tenemos una tabla comparativa con todos los beneficios que tenéis disponibles en nuestra web. Al hilo de la formación, incluido dentro del programa de partners, hemos llevado a un partner también con JMG Virtual Consulting. Muchos de vosotros los conoceréis, muchos de vosotros habréis pasado por sus formaciones, porque han formado a más de 7.000 personas, alumnos en VMWare, en los últimos años. Son un partner estratégico para nosotros, porque nosotros no vamos a crecer y no nos vamos a vender si nuestros partners no lo hacen. Estamos muy interesados en capacitar y ayudar a nuestros partners a que tengan éxito. Y, muchas veces, la formación es un pilar fundamental, ¿no? Porque, además, las tecnologías cambian muy rápido, hay que estar reciclándose constantemente. Y, bueno, vamos a facilitar esa formación a nuestros partners a través de JMG. Habrá una propuesta de formación especial para partners con un programa adaptado y precios también, condiciones económicas ajustadas y a medida para nuestros partners. Y, finalmente, nos queda la vertiente del precio, ¿no? Lo que hemos visto es que, bueno, estamos creando una plataforma con las mejores capacidades. La última tecnología de VMWare es soportando todas las características que uno pudiera imaginar, prácticamente, con la máxima seguridad y el cumplimiento normativo, con un programa 100% canal y con cercanía y soporte. Vale, pero esto hay que pagarlo, ¿no? Y esa es la pregunta. Cualquiera que veáis la presentación anterior diríais, esto es caro. Bueno, pues, no, es un poco lo que decía antes. Tenemos una apuesta muy fuerte por parte de nuestros socios. Queremos crecer muy rápido. Tenemos las herramientas adecuadas para ello y hemos hecho un esfuerzo muy importante en el precio. Para tener un precio medio y conseguir, nuestro objetivo es tener algo disruptivo, ¿no? Es decir, la mejor tecnología a un precio imbatible. Empezamos a pensar cómo podía ser el modelo de precios, porque, además, queríamos que fuera fácil. Tiene que ser sencillo, porque todos tenemos poco tiempo y tiene que ser muy fácil hacer un presupuesto, saber cuánto te cuentan las soluciones y entender el modelo, ¿vale? A diferencia de los cifres scalers, por ejemplo, en los que para intentar calcular un precio, bueno, pues, depende de un montón de variables y muchas difíciles de controlar, como el tráfico de datos. Y eso, al final, crea inseguridad y dudas en los partners y los clientes finales. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Por una parte, queremos ese offering de 10. Sabemos que tenemos que facturar por cosas como CPU, RAM, disco, backup y PES. Y, bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues, bueno, se nos ocurrió una idea, que es, ¿qué tal si ponemos un precio de 10 euros al mes por CPU virtual, 10 euros al mes por giga de RAM, 10 euros al mes por cada 100 gigas de disco, por cada 100 gigas de backup y por IP? Claro, desde el punto de vista de marketing está muy bien, pero entonces nos hacemos dos preguntas. ¿Será competitivo y será rentable? La parte de rentable, sí, echamos las cuentas y sí, estamos ajustando mucho el precio, pero tenemos capacidad financiera para crecer así y alcanzar economías de escala, que es lo que buscamos, y será competitivo. Ahora lo vamos a ver, si el precio es competitivo, ¿vale? Por aclarar el tema del precio, esto incluye tráfico ilimitado, que quiere decir que no hay sorpresas. Es decir, que si tú tienes una plataforma con X de CPU, X de RAM, X de disco, ya está, vas a pagar 120 euros, por decir algo, y no tienes sorpresas. Ese precio es fijo y no te va a cambiar. A modo de ejemplo, pues una plataforma con 8 CPUs, 16 GB de RAM, 300 GB de disco y 100 de backup, a 10 euros por cada una de las, a 10 euros de importe unitario, por cada recurso, bueno, pues nos da este precio, nos daría un precio de 280 euros al mes, que es muy fácil de calcular. Realmente si hacéis 8 más 16 más 3 más 1, eso te sale 28, le añades un 0 y ya está. Entonces yo creo que hemos conseguido un precio muy atractivo, y ahora vais a ver que es competitivo en el mercado y muy fácil. No hay que estudiar mucho, la oferta se hace en 20 segundos, que es lo que te cueste sumar 4 cosas. Vale, vamos a ver análisis de competencia. Perdón, tenemos, nos ha bailado un poco la presentación. Bueno, hemos cogido los proveedores principales de referencia que compiten en España. Hemos cogido los 3 nacionales que suelen ser referencia, Haces, ArcGigas y 2 proveedores internacionales, que son Amazon y OVH, que son los 2 internacionales que probablemente más fuerte están aportando por tecnología VMWare. Y eso es un análisis de competencia solo de tecnología VMWare. Si muchos de nuestros clientes también trabajan muy bien con OpenStack, tenemos otra solución que tiene otro posicionamiento, pero aquí estamos comparando solo VMWare. Bueno, normalmente los clientes eligen, el cliente que tiene claro si quiere algo tipo basado en OpenStack, OpenSource o algo basado en VMWare. Entonces, podéis ver en la tabla comparativa que tenemos muchos argumentos competitivos y muy importantes que nos diferencian de los demás. Y esto es una ventaja para Valhalla, porque nos pone, creemos que nos pone en muy buena posición para competir y hacer algo disruptivo en el mercado, pero también para nuestros partners, que podéis ir a vuestros clientes y tener estos mismos argumentos competitivos, además del valor que vosotros les aportéis, en cuanto a servicios, cercanía, personalización, etc. Entonces, no voy a entrar en detalle un poco de la comparativa, porque alargaríamos mucho, pero básicamente sí que veis que tenemos el mejor producto, con las mejores capacidades funcionales, soportamos nube pública, privada y sobre todo ambas gestionables de forma unificada, ¿vale? Que somos el único proveedor que lo soporta. Por ejemplo, VH y Amazon, desde luego, son proveedores muy potentes, pero ofrecen un modelo solamente de nube privada. No tienes nube pública, no tienes Big Cloud Director, no eres interoperable con el resto, ¿vale? Y otros proveedores como Aces, Aces y Gigas, en general, primero, tanto Aces como Gigas tienen soluciones legacy, es decir, ellos cogen parte de VMware, normalmente la parte de SX y Bispir, y le añaden sus propios paneles de control, sus propias soluciones. Que está bien porque les ayuda a personalizarlo, pero no es compatible con el mundo, digamos. Y además tampoco disponen, en estos casos, de soluciones integradas a nivel de interfaz. En centro de datos, tenemos el centro de datos con la mejor certificación, que no tiene ninguno de nuestros competidores. Esquema nacional de seguridad a nivel alto, que solo lo tiene Amazon. El precio estamos, ya digo, que en el rango medio, ¿vale? Estamos en un rango de precios similares a Arsis y a VH. Y eso de aquí, comparar, hacer comparativa a la red de precios es realmente difícil en escenarios cloud. El que lo ha intentado alguna vez sabe lo que digo. Y, bueno, tenemos un precio bastante más atractivo que hay empresas como Athens, Gigas o Amazon. A pesar de, o sea, damos la mejor tecnología y a un precio mejor. Bueno, y luego todo lo relacionado con Data Center en España, una empresa española y un modelo de cercanía, de soporte muy cercano, ¿no? Que yo creo que esa es la gran diferencia con los grandes hiperescales americanos o internacionales, ¿no? Como Amazon o VH. Son empresas, desde luego, muy potentes, con tecnologías muy buenas y con gente brillantísima. Pero no están cerca de nuestros partners. Y eso es lo que nos decís. Que para Amazon sois el partner número 24.361 y que no os sentís cómodos con eso. Porque cuando necesitáis ayuda, queréis descolgar el teléfono, llamar a alguien que os atienda, que os conozca, que sepa vuestra plataforma y que os atienda en tiempo, ¿no? Y nos habéis dicho que eso para vosotros es fundamental. Pues creo que es un argumento competitivo muy importante para nosotros y también para nuestros partners, ¿no? Que es el valor que aportamos al cliente final, que es al final el que recibe la solución. Vale, vamos a ver ya la demo de forma breve. Vale. Te damos un usuario y una contraseña. Entras a esta plataforma. ¿Dónde tienes, por ejemplo, dos sedes? Aquí podemos ver que tenemos un site. Podríamos tener más de un site, más de un data center. Podemos tener varias organizaciones, departamentos, unidades de negocio, marcas, varios centros de datos virtuales. En este caso hemos creado dos, ¿vale? Y, bueno, aquí veo un resumen de los recursos. Tenemos en este caso un centro de datos virtual en Barcelona, donde aquí veis las capacidades que tiene utilizadas en CPU, memoria, disco, sobre las reservadas. Y otro centro de datos virtual, por ejemplo, en Madrid, con otra serie de capacidades. Entonces, vamos a entrar a ver qué tiene este data center virtual. Lo que hemos configurado es un escenario sencillo con dos máquinas virtuales Apache, ¿vale? Balanceadas a nivel de red. Y, bueno, que potencialmente voy a estar conectadas a un almacenamiento por detrás con una base de datos relacional o no relacional. Entonces, vamos a ir primero a ver el concepto de VIA. ¿Vale? Las VIA son como plataformas o proyectos o arquitecturas separadas. Entonces, aquí podríamos tener una VIA, que es un conjunto de máquinas virtuales, al final, para los frontales web, donde tenemos dos máquinas virtuales con una serie de capacidades. Otra VIA, pues, para el software de administración. Otra VIA para el cliente, mi cliente final 1. Otra VIA para mi cliente final 2. Para mi cliente final 3. ¿Vale? Hay diferentes formas de gestionar. En las VIAs que tenemos, si vamos a ver los detalles, por ejemplo, aquí vemos que en esta VIA hay dos servidores Apache, con la configuración que tengan. Y, bueno, tenemos una serie de opciones. Podemos ver un diagrama de red. ¿Vale? En este caso, en este escenario, es muy simple, ¿no? De cómo están conectados los servidores Apache, cómo están enrutados. Y desde aquí podemos entrar también a cada una de las máquinas virtuales. Si yo quiero entrar a ver la máquina virtual de Apache 1, aquí veo la información básica sobre sus capacidades hardware, las VMware tools, todo lo que es un sistema operativo. Puedo cambiar aquí directamente cualquier capacidad de la solución. Discos, puedo añadir discos, puedo añadir NICs, etc. Si nos vamos aquí a la parte de máquinas virtuales, accedemos a esa misma información. Nos enseño brevemente el wizard de creación de máquina virtual. Le damos un nombre, una descripción. Elegimos si la queremos desde una plantilla existente o nueva. ¿Vale? Y podemos elegir, pues, entre los sistemas operativos más habituales. Elegir el tamaño o bien opciones predefinidas o bien opciones a medida, en cuanto a CPUs virtuales, cores por socket, memoria. Añadir storage y discos, tantos como quieras. Añadir interfaces de red conectados a diferentes redes. Podemos configurar reglas de afinidad. En este caso tenemos una configurada para el Apache con dos hosts separados, donde decimos que estos dos hosts nunca estén en el mismo host físico. Estas dos máquinas virtuales nunca deben estar en el mismo host físico, porque así, obviamente, garantizamos que si cae un host físico, no se le ha afectado el servicio, porque el balanceador lo balancea. A nivel de red, puede haber diferentes tipos de red. ¿Vale? Aquí vemos dos. Una es directa, que es una red que tiene salida directa a Internet. Y otra es una red enrutada. Hay hasta cuatro tipos de redes en función de la configuración. Y, bueno, aquí se puede ver toda la configuración de todo tipo, en cuanto a posts de IPs, DNS, el uso de las IPs dentro de la red. Esta es una de las partes más importantes. La parte de Edge, que son, al final son como routers virtuales, pero son un poco routers, firewall, balanceadores y un poco de todo. Podemos entrar a ver, por ejemplo, la configuración del que tenemos. Y aquí vemos que tenemos tanto reglas de firewall, varias reglas de firewall con el formato habitual, configuración de DHCP, configuración en Ateos, con la IP original, la IP destino, los puertos, los protocolos. Configuración de routing. Configuración de balanceador. Donde podemos definir un poco todas las... Una configuración de balanceo realmente granular con las monitorizaciones que queremos hacer, los intervalos, los intentos, el algoritmo de sierra un robin, etc. VPN, SSL, IPC, varias configuraciones. Certificados. Bueno, el resto ya no voy al detalle. Podemos realizar cierta configuración de seguridad también aquí. No voy a entrar mucho, lo pongo simplemente para que lo veáis brevemente. Y en cuanto a las storage, también podemos utilizar volúmenes independientes que luego puedes conectar a las máquinas virtuales. Y gestionar también las políticas de storage. En este caso, pues, tenemos un VMware, un Big Cloud Gold que define una serie de parámetros de storage. Bueno, y esto es un poco la demo. Veis en resumen que tenemos un centro de datos virtual como servicio, donde tenemos aquí, pues, a nivel de computación, máquinas virtuales agrupadas en VApps, en plataformas o aplicaciones. Toda la configuración de networking con todo lo que puedas imaginar. Switching, routing, firewall, balanceador, BHCPs, etc. Y configuración también de storage. Y esta es la solución. Bueno, ofrece muchas más cosas. Ofrece una ayuda que está muy, muy bien. Y que permite ante cualquier duda que puedas tener, pues, tú lo tienes aquí todo. ¿Vale? Cómo se gestionan las VApps, las máquinas virtuales, las opciones, absolutamente todo. Vale, vamos a volver a la presentación. Y, bueno, ya lo que nos queda es, si estáis interesados, esperamos que os haya gustado. Si os interesa, podéis contactarnos para saber más de la solución, tener una cuenta de prueba, estar al tanto de novedades. A través mío, aunque la semana que viene estaremos en el WM World, tendremos bastante tiempo, bastante limitado, pero podéis contactarme, estaré encantado. Javier Sánchez, nuestro director comercial. También tenéis los datos de contacto. Y hay un formulario de contacto también en nuestra web que podéis utilizar. Además, os animamos a registraros como partner. ¿Vale? Como he dicho, son 5 minutos y os da acceso a un montón de facilidades para empezar a trabajar con nuestras soluciones. Y estamos muy activos también en redes sociales, donde si queréis estar un poco al tanto de nuestras novedades, podréis encontrar más información. Finalmente, ya modo de cierre. Bueno, tenemos un sueño, yo diría. Queremos una solución de 10, diferente, especial. Hemos trabajado muy duro en intentar tenerla, en intentar tener algo diferente, competitivo. Creemos que lo hemos hecho bien, pero bueno, ahora nos lo diréis vosotros, nos lo dirá el mercado. Decídnoslo, por favor, lo que os gusta, lo que nos gusta. Y, bueno, esperamos que podamos empezar a trabajar juntos. Estamos deseando poder ayudaros a crecer vuestro negocio, porque eso es lo que nos ayudará a nosotros. En un modelo de partners 100% canal, si el partner no crece, nosotros no crecemos. Con lo cual, nuestro máximo interés es obvio, ¿no? Y es ayudaros. Bueno, no vamos a dar tiempo para preguntas en este caso, para mantener la sesión breve. Y, bueno, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Lo he dicho, deseando hablar con vosotros, contactarnos. Somos una empresa muy cercana, que creo que os podemos ayudar mucho. Gracias.